Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty Ghost y bueno, estamos después de mucho tiempo en este juego, como recordaréis uno de los últimos vídeos de este Call of Duty fue jugando con Android intentando hacer un trofeo y bueno, ayer con mi compañero del clan Dark empecé a jugar, ya veréis lo que pasa me saco una buena racha y bueno, decir que en la descripción estará mi Twitter y la página de videojuegos que yo utilizo para comprar los videojuegos y bueno, como veis empiezo, la verdad, bastante potente aquí con esta Honey Buyer pero poco a poco se me va torciendo, digamos, la partida, ya lo veréis a continuación la verdad es que os voy a hacer un poco spoiler, la partida no la acabamos, aquí ya veis como un mato de 4 balas lo que sí que he notado después de mucho tiempo es que la Honey Buyer ya me parece que no mata como al principio me refiero como al principio porque como veréis al final del vídeo que os pondré los jugadores recientes bueno, recientes, para que veáis lo que llevaba sin jugar este videojuego y bueno la verdad es que será un espectáculo, la verdad que no me sentía nada cómodo después de jugar este juego la verdad es que en los primeros momentos sí que me gustó porque digamos que vi la parte buena de este Call of Duty después ya fui viendo por qué ya no jugaba y bueno, ya veréis que... uno de los motivos por que no juega el Ghost es por eso, porque juegan así ¿qué se debe hacer? juegan así en una... bueno, en una esquina siendo una alfombra y esto es el problema de este Call of Duty, la verdad es que... yo no creo que este sea un mal Call of Duty, lo que pasa que la gente lo hace malo hombre, sí que es bien cierto que los mapas ayudan a... esta situación de que sean... de que sea un mal juego, pero para nada es muy malo ¿qué me quiero referir con esto? que no es malo, malo lo que pasa que la gente al campear lo hace un mal juego pero, como he dicho, es un poco raro, pero claro al ser así a la gente pues juega campeando y lo hace mal juego la verdad ¿por qué digo que lo han emperado? porque antes de esas balas podías con la Honey Buyer matar a mucha gente y la verdad es que me hizo unos cuantos hit markets que no me gustó y por eso he llegado, digamos, a la conclusión de que la han bajado, no sé cuánto exactamente yo solo sé que cuando me metí a jugar algo es que tuve que hacer una una actualización de 500 megas o casi 600 megas, pobre el Ghost así que imaginaros lo que llevaba sin jugar bueno, dos meses y ocho días puede ser y bueno, no sé cuándo volveré a jugar ya veréis que los últimos de la lista de jugados recientemente ya veréis que son casi 264 días así que flipar y por eso, la Honey Buyer la han bajado así que si vuelvo si veo que os gusta este vídeo volveré a jugar pero ya empezaré a probar de nuevo otras armas bueno, decir que no se ve tan bien porque antes en este juego porque ya tenía en estos tiempos la PS4 pues no son así tan gráficamente tan espectaculares porque son en PlayStation 3, digamos aunque no es un juego que resalte por los gráficos pero estaba bien pues bueno lo veis así un poco a mala calidad porque es PlayStation 3 y bueno, ya nos van a dar el corte digamos, el tirón no sé qué pasa decirme por los comentarios si habéis vuelto a jugar al Ghost o si jugáis habitualmente que a lo mejor hay gente que le gusta yo reconozco que me gusta lo que pasa es que es la gente el problema yo lo digo y no tengo ningún problema en decirlo pero mi problema es ese ya veis que me saco varias rachitas y aquí podría haber seguido con la racha pero qué pasa me matan y nos tiran así que bueno en la descripción la página de videojuegos mi Twitter y ya sabéis poner lo que os parece el Ghost así que bueno ¡Adiós! nos vemos en el siguiente gameplay ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!